El fútbol será protagonista en Ciudad Real con la Copa de División de Honor. La 24ª edición de la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil ya cuenta con los emparejamientos. Esta edición, que se disputará en Puerto Llano y en Ciudad Real del 30 de abril al 5 de mayo, ha resuelto hoy el sorteo de los enfrentamientos cuyos equipos se encontraban dentro de estas bolas. El acto ha comenzado con música de dos jóvenes interpretando al fargot y al clarinete La Vida es Bella. El campeonato se desarrollará en Ciudad Puerto Llano, Polideportivo Juan Carlos y Ciudad Sur. Dos ciudades, Castellano Manchegas, Ciudad Real y Puerto Llano, que albergarán esta competición. Es por ello que el seleccionador nacional sub-17 de España, Santi Denia, sentía orgullo de que su región natal fuera la sede. Denia advertía que este campeonato es la antesala al fútbol profesional y donde la federación realiza la mayor parte del seguimiento de los jugadores que se inician desde abajo. Este campeonato, indudablemente de élite de máximo nivel competitivo, va mucho más allá del meramente deportivo. Pone fin a la etapa formativa de muchos de nuestros juveniles y podría considerarse la antesala del fútbol profesional. Es el escenario ideal para mostrar los frutos recogidos de una gran labor de años, que es la que llevan a cabo todos los clubes apostando cada vez más y cada vez antes por el fútbol base. Para los técnicos de la Federación Española este torneo es muy importante, es donde hacemos el seguimiento a los jugadores. Aquí se enfrentan los mejores contra los mejores y en nuestro ámbito eso es vital, ver a los mejores contra los mejores es muy importante y aquí en este campeonato se da ese hecho. Por su parte, el director provincial de deportes en la Junta, Francisco Navarro, ha destacado la implicación de los dos consistorios por el deporte, motor social que también lo es para el gobierno regional y para su forma de hacer política. Las alcaldesas de Ciudad Real y Puerto Llano han querido y han sabido convertir el deporte en un elemento fundamental de sus ciudades, en un motor tanto social como económico también. Esto es algo que desde la Junta, desde el gobierno de Castilla-La Mancha, no hablaremos mucho porque es una política que es complementaria con la que viene haciendo el gobierno de Castilla-La Mancha. La Diputación Provincial también suma en este campeonato de división de honor juvenil. El vicepresidente de deportes, la Diputación Provincial, David Triguero, ha dicho estar ante un gran entorno deportivo con las mejores canteras de fútbol mundial. Hablar del fútbol español es todo un referente en el mundo y durante el 30 de abril al 5 de mayo se van a dar cita en dos grandes ciudades, en Ciudad Real y Puerto Llano, dos ciudades con unas grandes instalaciones deportivas, dos ciudades que hacen una apuesta por el deporte y ese es nuestro compromiso desde la institución provincial. Es una apuesta de conseguir traer grandes eventos deportivos a nuestra provincia para poner en valor esos eventos deportivos. Y sí, hablemos del sorteo. Así han quedado los enfrentamientos. El lunes 30 de abril se disputarán los cuartos. En Ciudad Sur, en Ciudad Real, a las 16 horas, Sporting de Gijón, Las Palmas. A las 19 horas, Málaga, Fútbol Club, Barcelona. Por su parte, en Ciudad Puerto Llano se disputará a las 18 horas el partido entre el Tenerife y el Athletic Club. Y a las 21 horas de la noche, un enfrentamiento especial entre el Atlético de Madrid y el Atlético Madrileño. El presidente de la Liga Nacional de Fútbol, aficionado Antonio Escribano, también ha presenciado este sorteo y ha matizado que la labor de Puerto Llano y Ciudad Real por el deporte es fundamental para el desarrollo de la provincia y de la región. Por lo tanto, creo que es un gran momento para la provincia de Ciudad Real, para Castilla-La Mancha y sí quería, de alguna manera, pues hombre, tanto desde la Real Federación Española de Fútbol como de la Federación nuestra, de Castilla-La Mancha, agradecer la colaboración. Y yo siempre digo lo mismo, no es ningún tópico ni son palabras para salir del paso. Cada vez que tengo oportunidad es así porque conocemos lo que es este tipo de organizaciones y si no fuera por el apoyo que indudablemente se encuentra en las instituciones a todos los niveles, desde el ayuntamiento hasta los gobiernos autonómicos, pasando por las diputaciones, seguramente este tipo de eventos sería muy complicado y muy difícil de organizar. La alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, ha afirmado que la estrategia de su equipo de gobierno pasa por potenciar el deporte ya que el 90% de la ciudad lo practica, por lo que este evento es especial para la ciudad minera. En nuestra ciudad viene a coincidir con un momento también de diversificación del deporte, de práctica del deporte desde las edades más tempranas, desde una estrategia de gobierno de potenciar el deporte base y desde la participación, como decía, masiva de toda la ciudadanía de Puerto Llano en el deporte. Practica deporte el 90% de nuestra ciudad. Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, se mostraba orgullosa de que su ciudad albergue fútbol de categoría. El deporte es esencial para la corporación que apuesta por un deporte inclusivo y para todos. Pero para nosotros el deporte es esencial y en Ciudad Real, en palabras de mi concejala, de Noemí Gómez Pimpoyo, practicamos todos los deportes para todas las personas. Creemos en un deporte inclusivo, creemos en un deporte para todas las personas, un deporte que también hablo en femenino. Hemos terminado las jornadas de mujer y deporte que hemos tenido en Ciudad Real y es un gusto ver también a las niñas cómo participan de estos eventos. La final de este campeonato se disputará el próximo 5 de mayo.